Bueno, en términos generales comentarte que en el término de cloración, Durango está por arriba de la normativa, arriba del 90-92%. Sin embargo, bueno, hay municipios que desafortunadamente por situaciones adversas, muchas de las veces al municipio, incluso lo comentamos por vandalismos, no tenemos la cloración suficiente. Sin embargo, el problema desafortunadamente es de hace muchos años y que hoy tenemos que estar atendiendo. Lo creo que las autoridades del municipio han entendido y van a trabajar en ese sentido. No, 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 tiene un exhorto por escrito y de alguna forma también nos reunimos recientemente con ellos la semana pasada, donde presidió la reunión Eduardo Díaz Juárez, nuestro secretario, y que eso, bueno, pues le da una mayor relevancia a las acciones que está haciendo la Secretaría, COPRISED, pero sobre todo la sensibilización que tiene el propio municipio para trabajar. Y así con él, así como con ellos, lo estamos haciendo con todos, ¿no? O sea, mandándoles un exhorto mensual, donde cuando están por debajo de la normativa de cloración, pues que ellos sepan, ¿no? Y en ese sentido, comentarte, acabamos de adquirir un equipo manual, donde estaremos precisamente verificando en ese momento, bajo una normativa, los niveles de cloro o los niveles de metales pesados, ¿verdad? Como es el flúor, como es el otro tipo de metales que de alguna forma conllevan situaciones de salud cuando se ingieren en forma indiscriminada. No, no, no. Los 39 municipios tienen exhortos para seguir trabajando en el tema de la cloración, ¿verdad? Todos diariamente, perdón, mensualmente, tienen su exhorto de que van muy bien, porque también es un exhorto, ¿no? Decirles, oye, vas muy bien, siguen el mismo camino. Oye, ¿sabes qué? Bajaste tu nivel de cloración y bueno, se los ponemos en rojito.